Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Prociencia, Ciencia para Todos. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño recorderis y viendo algunas características de las funciones dev que no vimos en el primer video. Entonces, recordemos cómo definimos una función dev y cuáles son esas características. Entonces, la característica que vamos a ver es cuál es la diferencia entre una función que devuelve algo y una función que no devuelve nada. Y vamos a empezar por ahí. Entonces, recordemos que para definir una función dev utilizamos la palabra clave dev y el nombre de la función. En este caso le voy a poner suma. Será una función que hará una suma. Habíamos dicho que lo que va dentro del paréntesis es lo que recibe la función como argumento. Si no colocamos nada, pues estamos diciendo a la programa que él no recibe nada. En caso de que queramos que reciba algo, cuando la llamemos debemos especificarle esos valores en caso tal que los tengamos. Y de acuerdo a nuestra función como la hagamos, pues ahí vemos si es necesario que los tenga o no. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, veamos a ver, en este caso no voy a ponerle nada. Él no va a recibir nada. Veamos que vamos a escribir el cuerpo de la función y la función realizará una suma. Entonces, vamos a declarar dos valores los que vamos a sumar. En este caso será b igual 5 y c igual 3. Entonces, vamos a ver a igual a b más c. ¿Cierto? Y vamos a poner un prim. Prim y vamos a poner a. Y no vamos a devolver nada. Veamos a ver qué pasa cuando nosotros llamamos a la función suma. Obviamente, vamos a ver qué hace la función. La función cuando la llamamos efectivamente esa función nos realiza una suma y nos da como valor 8. Pero, ¿qué pasa con ese valor? Que como la función no devuelve nada, en el momento en que nosotros quisiéramos asignarle a una variable, por ejemplo, valor 1, el valor de esa función suma, ella no nos va, no va a ser posible asignarlo. Porque ahora vamos a imprimir cuál es el valor de, valor 1, de la variable valor 1. Y vamos a ver qué nos dice que no. Aquí obtenemos el resultado de cuando llamamos a la función que suma, ella nos da el mensaje de, en pantalla de a. Pero, aquí en la asignación, al valor 1, a la variable valor 1, imprimimos la variable valor 1 para ver qué se le asignó. Esta no tiene nada. Entonces, una función que no devuelve nada es una función donde sus resultados solo se pueden imprimir o lo que haga la función, pero los resultados que obtenga esa función no van a ser posible asignárselo a una variable. Ahora, qué pasa si esa función sí tiene, sí devuelve algo con un return, si yo pongo a, entonces ahora vamos a ponerle un valor, vamos a ver que esta función return, como devuelve algo, ahora sí va a ser posible asignárselo a una variable. Aquí obtenemos que tenemos 8 y el valor 1 va a ser 8. Entonces, esa es la gran diferencia entre una función que no devuelve nada, o una función estéril, y una función que devuelve un resultado. Ahora, vamos a pasar a ver otro ejemplo de lo que pasa con las variables. Vamos a borrar acá, no vamos a imprimir esto en pantalla. Vamos a ver qué pasa con las variables de una función. Y vamos a tener dos funciones, ¿cierto? Vamos a tener la función dev. Ahora vamos a ponerle esta función resta. Esta función resta lo que va a hacer es restar dos números. Pero uno de los números, y le vamos a poner aquí r, que va a ser el resultado, que va a restar es el número que devuelve la función a, y un número de los que declaramos inicialmente. Y vamos a devolver, a devolver un resultado. Vamos a devolver r. ¿Qué observamos aquí? Aquí obtenemos enseguida un anuncio que nos dice que la variable a no está definida. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos acá, la variable a pertenece a la función suma. Y las variables de una función son independientes entre funciones. Esta variable es como una variable local, que solamente se utiliza en la función suma. En caso tal de que yo quiera utilizarla en la función resta, no voy a poder, porque solamente está definida para la función suma. Entonces, en este caso nosotros lo que vamos a tener es un error. Cuando nosotros queramos imprimir el valor de la función r, bueno, vamos a imprimir resta, voy a llamar a la función. Ella nos va a dar un error, nos dice que la variable a no está definida. Entonces, ¿qué pasa? Que como esta variable está definida en la función suma, y no está definida afuera, como la variable b y la variable c, que serían como variables globales del programa. Entonces, vamos a tener un error en cuando llamemos a la función resta. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que las variables de una función son variables locales solo de esa función. Y no se puede utilizar directamente entre funciones. Para poder utilizarlas entre funciones, vamos a utilizar un método que se llama el método self. Y bueno, eso lo vamos a estudiar cuando estemos viendo lo que son clases. Y cuando veamos las clases, o programación orientada a objetos, ahí vamos a estudiar cómo nosotros podemos hacer que las variables que se usan en una función, se puedan utilizar en otra función. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. De pronto, a algunos no les ha pasado, a otros sí. Y piensan que de pronto, ¿por qué? o se confunden y a veces uno se frustra. A mí me ha pasado, pero hay que tener muy en cuenta eso. Y otra cosita que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, ya no tiene que ver nada como funciones una nota aparte. Es que, como yo borro o elimino el valor de una variable. Por ejemplo, yo tengo aquí, imprimo la variable b. La voy a imprimir aquí en pantalla. Bueno, vamos a ponerle un valor de que esto sea b. ¿Por qué puede estar definida? Bueno, aquí tenemos el 5, que es la variable b. Si yo quiero eliminar el valor 5 de esa variable, yo puedo utilizar d y borro la memoria de la variable b. Y ya la variable b, después que el programa vaya por aquí, lo que está dentro de esa variable se elimina. Y, pues cuando yo imprime el valor de esa variable acá, pues me va a dar un error porque esa variable no estaría definida. Aquí está, b. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos borrar valores de una variable porque, veamos acá, si yo borro todo, vamos a borrar c. Y yo empiezo a escribir un programa, o empiezo a escribir algún código y utilizo c, la letra c. Vean que ahí no aparece c, pero si yo imprimo el valor de c, él lo tiene en memoria ya, y me va a devolver un valor 3. Así sea que él no aparezca definido porque ya el valor se encuentra en memoria de esa variable. Entonces yo debo borrar c, y ya cuando borro c, ya aparece acá, cuando yo intento imprimir c, pues ya no me va a dar ningún resultado, voy a decir un error. Entonces, esa es una forma de variar, debo eliminar las variables. Y bueno, eso ha sido todo, espero que lo tengan muy en cuenta, y nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender los condicionales if. Y vamos a ver los bucles de repetición como for y while. Hasta pronto, que Dios los bendiga y tengan muchos éxitos. Chao.